En esa época no queda nadie. Lo que no me olvido más es el rostro de la mina, la estudiante chilena. Y el problema es ese, precisamente. Ese es el problema, por eso necesito hablar con el chabón. Y no me lo acuerdo, Edu. Pero eran todos, eran varios, sus amistades y demás. Eran varios. Para mí es muy importante esto, no te puedo explicar por qué, pero es importante. ¿Rotaron todos? ¿Se fueron todos? No te puedo explicar por qué, no te puedo explicar por qué, no te puedo explicar por qué. No te puedo explicar por qué, no te puedo explicar por qué. No te puedo explicar por qué, no te puedo explicar por qué. No te puedo explicar por qué, no te puedo explicar por qué, no te puedo explicar por qué.